Bienvenidos a Mobile Paladins of Lands Episodio 19. En el update hablaremos, entre otras cosas, de Paladins Strike, de los nuevos movimientos de Tencent y del anuncio de un nuevo juego de Nintendo para Mobile. Final Boss hablaremos de las guerras de clanes de Clash Royale, en 3 estrellas el juego de la semana es Harry Potter Hogwarts Mystery y como siempre os recomendaremos, o no, dos juegos que hemos jugado y analizado esta semana. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Con este episodio 19 y tengo aquí a mi lado, como siempre, a Alex Risco. ¿Qué tal? Hola, Alex. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, hoy un poco regular. ¿Regular? Sí. ¿Por qué, tío? Siempre dices que estás bien. Sí, pero es que ayer fui a ver a Los Vengadores, ¿no? Infinity Wars. ¡Ostras! ¿Ibas a spoilear? No, 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 no. Y tela, ¿eh? Es decir, estoy en shock aún, desconcertado totalmente. Estás en shock. Es más, hoy quiero ir a volverla a ver. ¿Tan buena es? A mí me ha gustado mucho y la verdad es que, no sé, me apetece mucho volverla a ver. Así que a ver si engaño a alguien para ir. Bueno. ¿No, Carlos? No sé a quién, yo no he visto una película de Marvel en mí. No hace falta, no hace falta, no. Yo te explico las cuatro cosas y la puedes ver sin ningún problema. Ay, está pegando fuerte el fenómeno, ¿no? De Los Vengadores e Infinity Wars y, bueno, habiendo tantos juegos de Marvel en la Store. Sí, sí, de hecho... Estamos viendo que en todos los juegos de Marvel está llegando... ¿Actualizaciones? ¿Tanos? ¿Tanos? El titán loco. Vale. Sí, sí, de hecho, ¿no? Al Marvel Strike, al Academy de Marvel también. También hay uno de lucha que se me llama... ¿Cómo se llama? ¿Marvel Superhéroes o algo así? Y sí... Y en todos está ahí en portada, en el icono y en todos lados. Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Bueno, al final es aprovechar, pues bueno, que está la película, que todo el mundo está... Porque, bueno, el hype que había con esta película es enorme, ¿no? Y, de hecho, tiene que ver otra película. La película de taquillera, o sea, la película de superhéroes más taquillera de la historia. Sí, sí. Y no sé cómo terminará este fin de semana, pero estará... Muy arriba, en cuanto a películas... Yo creo que sí, yo creo que va a hacer récords, va a hacer récords. De hecho, ya te digo, ayer fui a una sesión bastante tarde, a las 11 de la noche, y el cine estaba lleno, pero lleno. Así que, bueno, tiene pinta a ser un gran éxito de taquilla. Muy bien, pues aquí estamos, sobreviviendo al fenómeno Infinity Wars. Con algo de secuelas, con algunas secuelas, pero ahí estamos. Como siempre, nos podéis escribir a nuestro Twitter, arrobaModelParadines, y también a nuestros Twitters personales, arrobaAleyRisco y arrobaJaoCarlos. Y, bueno, esta semana hay muchas cosas que comentar, ¿vale? Muchas novedades. Fíjate que yo creo que de la semana pasada a esta, hay más cosas que comentar que en la semana pasada, que estuvimos casi 3-4 semanas sin grabar el capítulo, pero muchas veces esto pasa así, ¿no? Que una semana pasan 4-5 noticias gordas, y bueno, pues vamos a empezar. Hemos traído varios lanzamientos también esta semana, y bueno, también noticias importantes y gordas. Ya adelantamos, la semana pasada que llegaba Harry Potter Hogwarts Mystery, y ha llegado directamente al, lógicamente, al top 1 en descargas en un montón de países, más de 50 países. Entonces, incluso en Estados Unidos, en Grossin, está por encima de Fortnite. Fenómeno Harry Potter también. Bueno, es que estabas hablando de Harry Potter, y además ya veníamos ya bastante tiempo atrás, pues haciendo mucha publicidad del juego, y bueno, siendo a lo mejor uno de los primeros juegos, ¿no? Free to Play de Harry Potter, ahora que recuerdo, no recuerdo otro juego de Harry Potter para móvil. Y bueno, evidentemente la pinta que tenía este juego era muy buena, pero muy buena, y es normal, es normal que haya petado tan fuerte. Vamos a hablar, ¿no? Más adelante del juego, en el juego de la semana. Sí, porque es nuestro juego de la semana, no podía ser otro. Así que mejor no hablar mucho, porque no quiero hacer spoilers. Bueno, pero hay polémica, ¿no? Hay polémica, hay polémica, hay polémica. Bueno, quédate a escuchar hasta el final boss, perdón, hasta tres estrellas, o bueno, puedes pasar el audio más o menos media hora, y ahí encontrarás ya directamente, si solamente te interesa Harry Potter, puedes pasar directamente a esa parte. Venga, punto 2. Nintendo, ojo, tiene nuevo juego para mobile, bueno, lo han anunciado, aún no lo han sacado, que se llama Dragalia Lost, y estamos hablando de un juego RPG, con una IP nueva, que va a llegar ya este verano a Japón, y que bueno, todos esperamos que llegue también al West en algún momento. Sí, a mí, lo que he visto del juego me ha gustado mucho, en el sentido de que visualmente se ve muy potente, me gusta el tema de que sea una IP nueva, lo que comentabas antes, que a lo mejor conservadora, en el sentido de que va en un género que es conocido y que funciona muy bien en Japón, como es el RPG, pero me ha gustado, me ha gustado ver una nueva IP, y ya te digo, visualmente lo veo muy interesante. No sé si ese juego va a llegar aquí, porque tiene demasiadas trazas japonesas, es decir, son de esos juegos que normalmente no salen de Japón, siendo Nintendo, pues bueno, es esperar que a lo mejor salga, pero es un juego que se ve muy japonés, y de esos juegos que no suelen llegar aquí, así que no sé si va a llegar. Pero lo que he visto me ha gustado mucho, la verdad, tiene muy buena pinta, y me recuerda un poco a los Final Fantasy de Nintendo DS, a mí me recuerda. Sí, estamos hablando que es una estética así, japonesa, chibi, ¿no? 3D, y bueno, no sé, yo se lo veo un poco arriesgado, ¿no? De hecho, en realidad, bueno, hasta ahora, todos los juegos que había sacado Nintendo en Mobile habían sido con una IP potente, ¿no? Sí, Fire Emblem, como Mario, como Animal Crossing, y bueno, pues vamos a ver qué tal va con este Dragalia Lost, desde luego que lo vamos a seguir muy de cerca. Bueno, al igual que comentamos, ¿no? La semana pasada con el juego de Castlevania, también en la web te puedes pre-registrar, podéis ver también el trailer del juego, realmente os lo recomendamos, porque tiene una pinta muy buena, será free to play el juego. Y bueno, pues tenemos muchas ganas de saber más cosas de este Dragalia Lost. Sí, bueno, hasta en verano, ¿no? Creo que no... Bueno, arriba este año, ¿no? Pero creo que es en verano donde llega Japón, Taiwán y Hong Kong, ¿no? Creo. Sí. A ver qué tal. Hay hype. Hay hype. Venga, vamos con otro conocido, con otro viejo conocido, como es Paladins Strike. Además, tenemos mucho en común con ellos, también son paladines como nosotros. Y bueno, hablamos de él hace unos cuantos meses, cuando salió en Australia, ¿no? Sí, en Australia. Sí, sí. Y bueno, pues ya está disponible. Son todos los lanzamientos que hemos tenido esta semana, Paladins Strike. Y bueno, me hizo mucha gracia, ¿no? Porque el titular de Pocket Gamer, ¿no? Titulaban en la noticia como Bain Glory meets Overwatch, porque al final, bueno, el Paladins de PC es un shooter. Pero es verdad que aquí, no sabemos si es más shooter, más MOBA, pero está ahí entre medias, ¿no? Sí, la verdad es que es un... Yo cuando vi el anuncio, ¿no? Del Paladins Strike, realmente era algo bastante arriesgado, ¿no? Porque era coger... Y de hecho, si juegas al juego, es coger tal cual el Paladins y convertirlo en MOBA. Es decir, los mismos personajes, casi las mismas habilidades. Y lo vi bastante arriesgado. Cuando jugábamos... Bueno, ¿se jugó en verano? ¿Cuándo fue que jugábamos? Yo creo que septiembre-octubre, por ahí. Septiembre-octubre, ¿no? El problema es que no estaba optimizado para iPad. De hecho, no estaba para iPad. Lo bajamos desde el iPad, pero aplicación de... Había que jugar en versión de iPhone por dos. Por dos. En el iPad, ahí con todo superpixelado. Y evidentemente no se veía bien. Y bueno, ahora realmente abres el juego y lo ves muy chulo y la verdad es que pinta muy bien. Y aún no lo he podido probar. Tú sí que has estado un poco jugando. ¿Qué tal las impresiones? A mí me ha sorprendido muy positivamente. Realmente es verdad que la experiencia fue muy mala. Y también, tanto a nivel de conexión como a nivel de gameplay y todo. Es verdad que visualmente el acabado es espectacular. O sea, tú ves los modelos de los personajes y tal, y son brutales. Luego, lo que es el gameplay también va bastante fluido. Es verdad que he leído por ahí gente que tiene problemas de conexión y tal. Pero bueno, entiendo que puede ser normal, ¿no? Cuando el juego acaba de salir. Pero no sé. Realmente me ha convencido para bien el juego. Tengo ganas de jugar unas partidas, de darle alguna vuelta. Porque he visto también que han cambiado el sistema de runas. No sé si recuerdas que era un poco confuso. Había unos árboles ahí de habilidades. Y es verdad que era un poco confuso el sistema de runas que tenían. Lo han hecho como mucho más simple. Pero yo creo que tú puedes conseguir tres tipos de runas para cada personaje. Que son como runa de ataque, runa de defensa y runa de habilidad. Y entonces, pues, en los cofres puedes conseguir ese tipo de runas. Y luego, pues, con esas runas puedes ir mejorando a cada personaje. Sí, de hecho, cuando me he conectado me han dado como recompensas. Por el rollo como han cambiado el meta y han cambiado el funcionamiento. De lo que gasté antes, me la han convertido con el nuevo recurso y con la nueva economía del juego. Por lo tanto, bueno, a ver qué tal. Sí que me gustaría probarlo porque, bueno, sí que me quedó una sensación un poco agridulce. De decir, vale, me gusta pero no me gusta. Es decir, no me gustó pero entendía que era una versión para iPhone. Y, bueno, sí que me gustaría probarlo ahora en la versión de iPad. Versión de lanzamiento y a ver qué tal funciona. Así que, bueno, esta semana no voy a hacer una promesa. No voy a hacer una promesa. Vale, no que se te acumulan. Exacto. Otro MOBA no. Otro MOBA no. Y ya esta semana has estado jugando mucho a Vainglory y ya... Si este fuera mi juego que fuera a recomendar esta semana, sí os lo recomendaría. Porque realmente es un concepto interesante. El hecho de un Arena of Valor, pero con todos los personajes siendo shooter y tal. Al final es una mezcla entre Arena of Valor y Brawl Stars. Pero no llega a ser Brawl Stars del todo. Porque como los personajes tienen varias habilidades y tal. Pero no sé. Primeras inversiones bastante positivas. Después de echar 4 o 5 partidillas. Así que seguiré jugando y, bueno, esperaremos también vuestros comentarios. A ver qué os parece a vosotros. Venga, vamos con Hearthstone. Hearthstone. Vale, hablamos la semana pasada de la expansión de Hearthstone. Y me sorprendió ver que durante la semana habían sacado como un nuevo evento o algo. Que no sé muy bien lo que era. Y, bueno, fui a contactar con mi experto en Hearthstone, a El Risco. Y dije, oye, ha habido algo gordo aquí en Hearthstone. Y es algo que se llama caza de monstruos. Sí, a ver. Antes, no sé si te acuerdas, había las aventuras. En el cual, pues bueno, tú ibas desbloqueando como alas. Que creo que te costaban 700 de oro o así. Costaba oro y luego te daban cartas. Sí, y bueno, a la comunidad no le gustaba mucho esto porque realmente era muy difícil desbloquearlo. Sí que es verdad que lo podías comprar, pero si no lo podías comprar, pues tenías que invertir oro para ir desbloqueando esas aventuras. Y la verdad es que se quejaron mucho. Y ya en la expansión anterior, la de Kobolds y Katapkumbas, ya lo cambiaron. Y básicamente, pues tú lo que tienes es, tú puedes elegir unos héroes. Pero ahí, ¿lo cambiaron o lo quitaron? Lo quitaron y lo han puesto otro sistema. Otro modo distinto. Sí, básicamente tú coges un héroe y tienes como ocho desafíos y tienes que ganarlos todos. Si ganas todos, podemos decir que te pasas el desafío con ese personaje. En esta nueva, el de caza de monstruos, tenemos cuatro héroes. La diferencia con la anterior es que en la anterior teníamos los nueve héroes y usabas los nueve héroes que ya hay actualmente. En esta hay cuatro héroes que creo que son de clase, a ver si me acuerdo, cazador, mago, pícaro y guerrero. Pero son como héroes nuevos, en el sentido de que... Tienen distintas habilidades. Sí, el poder de héroes es distinto. Y bueno, la verdad es que muy chulo. Estaba jugando y ya la anterior me gustó. Y esta me ha gustado un poco más porque evidentemente coges cuatro héroes diferentes con poderes de héroes diferentes y le realmente mola mucho. Y son ocho desafíos y entre desafío y desafío, cuando te pasa un desafío, te dan la opción de coger o tres cartas o como una especie de poder pasivo. Y tú vas confinando tu mazo. Empiezas con un mazo que no sé si son doce cartas, muy pocas cartas. Y a medida que vas ganando los desafíos, puedes ir elegiendo cartas y ir creando tu propio mazo. Está bien porque a veces hay mazos que dices, vale, me lo voy a hacer que tenga la mecánica más de último aliento, otro no sé qué. Es decir, está bastante chulo. La verdad es que me ha gustado mucho. Y nada, lo típico con el anterior. Cuando te pasas los cuatro desafíos, creo que luchas con el boss final. Y después si te pasa el boss final, te dan el dorso de carta de la expansión. Así que bueno, creo que es un buen momento para jugar. Porque realmente te lo pasas muy bien. Ves mecánicas nuevas, cartas nuevas, enemigos nuevos. Y bueno, a mí me gusta mucho este nuevo formato. La verdad es que me gusta más este seguramente que el anterior. Mira que el anterior yo era de los que pagaba. El anterior la diferencia... ¿También te pagó, no? ¿También te pagó? Sí, depende. Es decir, depende de las alas que tenías que comprar. Claro, en el anterior sí que lo que tenías son las cartas. Podías conseguir cartas. En este no consigues cartas. Vale. Vale. Ok. Y nada. Bueno, la expansión que salió el 26 de abril. Y muy chula, la verdad. Muy chula. Me ha gustado mucho. Muy bien. Pues me sorprendió, ¿no? El hecho de que una vez salida la expansión añadieran nuevas cosas. No sé si va a ser algo que van a hacer a partir de ahora. Porque bueno, también es verdad que lo que comentamos el otro día, ¿no? Anunciaron que iban a cambiar, iban a meter torneos y tal. Exacto. Así que no sé. Se irán añadiendo contenido progresivamente. En vez de tomar una expansión y todos los cambios de golpe, ¿no? Yo creo que ha bajado bastante, ¿no? La comunidad de Hearthstone, ¿no? En los últimos meses, años. Y bueno, un poco lo que están haciendo es reactivarla. Porque al final es un juego muy bueno. Sí que a nivel competitivo no tiene tanta tirada como otros juegos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y es un juego muy potente y muy interesante. Bueno, yo creo que en su género sigue siendo el líder, ¿no? Sí, en su género sí. Pero bueno, es un género bastante complicado, ¿no? No sé, a nivel competitivo vemos que sí que hace unos años estaba ahí, pero le han adelantado por la derecha a varios juegos, ¿no? En el siguiente punto tenemos una noticia que puede propiciar también ese adelanto, ¿no? También a Hearthstone, ¿no? Y es que, bueno, Tencent ha llegado a un acuerdo con Wizard para publicar los nuevos juegos, dicen nuevos juegos, de Magic the Gathering en Asia, ¿vale? La noticia dice que, bueno, que va a tener los derechos exclusivos tanto de Publisher como para castear los eventos de eSports que se hagan de Magic y en todas las plataformas. De hecho, creo que ya van a publicar el Magic the Gathering Arena, que es el último juego que ha salido de Magic para PC, como siguientes juegos que hagan con la misma IP tanto para mobile como para PC consola. No, es curioso los movimientos que está haciendo Tencent porque recientemente también, bueno, el PUC también lo está publicando a nivel Asia. Es decir, como vemos que está cogiendo juegos que están funcionando y está siendo publisher, ¿no? Y un poco el que veo esos juegos están teniendo éxito, ¿no? En el mercado asiático, ¿no? Y vemos que, bueno, se está convirtiendo en un publisher muy potente. Ya lo haré antes porque creo que la story de Tencent, creo que es de, en Google, en Android, creo que es la, el que tiene un porcentaje más alto, creo que una cuarta parte del mercado. Pero vemos esto, ¿no? Como Tencent se está apropiando un poco, apropiando, no sé si es la palabra ideal, pero sí que está haciendo de publisher de los juegos más, más importantes. Y seguramente vendrán muchos más. Por lo tanto, bueno, buenos movimientos por parte de Tencent que además de desarrollar... Hasta que se hagan con el 100% del mercado de los videojuegos, ¿no? Que van por ese camino. Van por ese camino, totalmente, totalmente. Van por ese camino, es decir, la gran cantidad de estudios que ya tiene Tencent de juegos y de hecho miras los juegos que más facturan y, es decir, son suyos. Porque, bueno, Supercell es suyo, League of Legends también es suyo, ¿no? Riot. Es decir, al final miras los... Tiene un porcentaje importante de Epic Games. De Epic Games, también. Que tiene ahora Fortnite y... Pues eso te digo que, bueno, que está, bueno, al top, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a videojuegos, no traía una estadística, pero ahora me acuerdo que el porcentaje que tenía respecto a todos los ingresos de los videojuegos. Más del 10%. Más, y yo creo que un poco más y todo, ¿eh? Incluso. Imagínate, ostras. El monopolio de Tencent. Sí, sí, totalmente. Y ahí tenemos otra noticia de Tencent, ¿vale? Y es que han publicado un nuevo juego en China que se llama My Dynasty. Y, bueno, es verdad que todavía no he conseguido descargarme una P.E.K.K.A. para probarlo. Pero, bueno, me llama la atención porque es un juego de estrategia, así bastante hardcore, estilo War of Glory o estos juegos, ¿no? Que están también aquí pegando muy fuerte, ¿no? Sobre todo, pues, tienen un target masculino de más de 45 o 50 años. Y, bueno, pues, no sé. Siempre es noticia. Yo quiero comentar que Tencent saca un nuevo juego. Aunque, bueno, de momento ya te digo, solamente en China. Pero, bueno, me llama la atención el hecho de que sea un juego tan estrategia y tan hardcore, ¿no? Y visualmente tiene buena pinta, ¿no? Lo he visto y, bueno, no tiene mala pinta. Para el target al que va dirigido yo creo que bien. Son de esos juegos que a lo mejor son muy locales en el sentido de que tanto el nombre como a lo mejor no funcionamiento de los juegos, pues, a lo mejor van a funcionar muy bien a Asia o la temática. No sé si van a llegar aquí. Pero, bueno, también supongo que estarán probando también nuevos tipos de juegos. Lo que dices, hay tipos, este tipo de juego lo está petando bastante últimamente. Y, bueno, pues, irán probando con nuevos juegos. Sí, desde luego para ellos no supone ningún problema competir en adquisición de usuarios. Totalmente, ¿no? Que seguramente es el target de juego que puede ser el más caro, ¿no? Porque ahí te estás pegando también con Machine Zone y con estos estudios, ¿no? Que se gastan tantísima pasta, ¿no? En adquisición de usuarios para... Porque realmente son juegos que enganchan mucho a la gente y que la gente se deja mucha pasta. Y, pero bueno, para Tencent no supone ningún problema. Yo creo competir en adquisición de usuarios con este tipo de juegos. Así que, bueno, veremos a ver, a ver si lo podemos probar y os podemos comentar... ¿Es una promesa tuya? ¿Es una promesa tuya esto? Bueno, yo me comprometo a... Si Tencent me deja, ¿vale? Vale. Puedo jugar, ¿no? Porque estamos viendo también que cada vez más los desarrolladores te capan, ¿no? Si no estás jugando en la misma región donde el juego está publicado, a veces no te dejan... Sí, por ejemplo, Gameloft, los últimos dos juegos de Gameloft que he estado en Softlands que he querido jugar no me han dejado. Entre ellos Asphalt y Dead Rebels, que creo que... ¿Dead Rebels? Sí, que es uno que ya... Tú sí jugaste, pero cuando yo quise jugar en su día no me dejaron. No pudiste, exacto. Sí, sí, sí. Pues mira, hablando de Gameloft, es nuestro penúltimo punto. Y es que ya comentamos aquí un poco sobre Dungeon Hunter Champions, que... La locura de juego. Es que es la locura de juego Action RPG, que va a venir también con MOBA y con 200 campeones. Y que, bueno, va a llegar ya la semana que viene, el 3 de mayo. 3 de mayo, sí, sí. A ver, lo que me sorprendió de este juego es esto, ¿no? Un lanzamiento con 200 y pico campeones que dices, bueno, esto para balancear va a ser difícil. Y además, como jugador nuevo, vas a entrar a un juego que tiene 200 campeones que vas a decir, vale, ¿qué voy a pillar ahora? Hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo lo van a dar. Hay que ver, sí, porque a lo mejor eran como Arena of Valor, que al final cuando fue en el mercado latinoamericano, aunque tuvieran ya todos los personajes, sí que es verdad que los iban sacando poco a poco. Yo la duda que tengo es, al final, Dungeon Hunter ha sido hasta ahora siempre una IP de PvE, ¿no? Sí. Por así decir, entonces, viendo algún vídeo que he visto tanto del juego como de los desarrolladores hablando, creo que le van a querer seguir dando importancia a ese modo de juego, ¿no? No tanto, o sea, te digo que el MOBA lo querrán explotar y querrán hacer su eSport y de todo, pero hay que ver hasta qué punto meten dentro del Core Loop, o si de alguna manera tengo que ir a jugar al modo historia para desbloquear campeones para jugar. Pero también he visto que da mucha importancia a combates contra bosses y cosas así, entonces... A mí me preocupa. Me gusta de verlo, ¿eh? Para ver realmente que si nos están vendiendo un MOBA que tiene un modo aventura, o si realmente voy a tener que jugar al modo aventura y luego con esos personajes me voy a echar algún MOBA de vez en cuando. Es que esto es lo que más me preocupa de este juego, en el sentido de que si habrá dependencias entre los dos modos. Me preocupa porque evidentemente el jugador de un tipo de juego y el otro no es el mismo y si existe una dependencia, pues bueno, al final es exigir al jugador que para ser bueno entre los dos modos, pues tiene que jugar, ¿no? Claro, incluso a lo mejor la progresión de los personajes. A lo mejor, ¿sabes? Yo subo de nivel un personaje o mejor un personaje en el modo historia y cuando voy a jugar al modo MOBA tengo ese personaje con ese mismo nivel y esa misma experiencia. Eso me preocupa. Eso me preocupa bastante. Me acuerdo, por ejemplo, al Will Wars que tenía PB y PVP y sí que es verdad que podías coger el personaje de PBE y jugarlo PVP, pero PVP siempre tenían los personajes a máximo nivel. Es decir, que no te impedía hacer una cosa, una cosa no era independiente a la otra, ¿no? Y es lo que me preocupa de este juego, que realmente te obligue a lo mejor a jugar PVP para tener un personaje fuerte en PVP. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. También me preocupa y me gustaría ver cómo van a solucionar el tema de los 200.000 millones de campeones porque no creo que en su lanzamiento los pongan porque para mí sería una locura. Y a ver cómo lo hacen. La verdad es que tengo ganas. Tengo ganas de ver cómo han solucionado este Sodoku. Muy bien, pues bueno, este juego tiene muchas papeletas para ser el juego de la semana que viene. Vamos a ver si no viene otro por detrás. Pero bueno, con todos estos incógnitas, interrogantes que hay acerca de este juego y que tú, Aleix, creo que eras fan, ¿no? De la IP de Dungeon Hunter. Bueno, había jugado un par de juegos y estaban chulos. Me acuerdo que jugué sobre todo los primeros porque lo típico, ¿no? Cuando te compras una tablet, me compré la Nexus 7 hace, bueno, a lo mejor hace cuatro años. Y lo típico, ¿no? Que te empiezas a descargar lo más pro o lo más top que hay en la Store. Y uno de estos era este juego porque realmente visualmente es muy potente y realmente es como si fuera un juego de PC, ¿no? Por lo tanto, no me considero fan en el sentido de que en los últimos juegos no he jugado, pero sí que en los primeros había jugado. Y bueno, eran, bueno, si te gusta el género, realmente bastante recomendado para dispositivos móviles. Muy bien, pues la semana que viene contaremos qué tal está este Dungeon Hunter Champions. Hasta aquí el update y ahora vamos con la siguiente sección que es una nueva sección. Una nueva sección. Una nueva sección que aún no tiene nombre, ¿vale? Pero es una sección en la que queremos de alguna manera revivir asuntos pendientes que se hayan quedado en capítulos anteriores del podcast. Y es que, hablando de un juego, bueno, quisimos hacer una sección ya nueva anteriormente que se llamaba Tu meta me suena. ¿Y por qué fue, Aleix? Bueno, tuviste una revelación, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, vi un juego y dije, ostras, este juego me suena, ¿no? El meta de este juego, las mecánicas, todo me suena, ¿no? Y resulta que ya hablamos de un juego que se llama Dice Brawl, ¿no? Dice Brawl. Que es una especie de tablero de dados, ¿no? En el cual, pues, yo había sido un backer de Kickstarter hace un par o tres años del juego, que era en PC, pero después salió en dispositivos móviles. De hecho, no sé si fue un juego de la semana o fue un recomendado, pero bueno, lo hablamos, ¿no? Aquí. Creo que fue un juego de la semana. Creo que fue un juego de la semana. Y había polémica porque habíamos visto que esa misma semana habían sacado también un juego de Jumanji. Que estaba en Soflanch. Que era de teclado. Exacto, que era de Soflanch. Perdón, que era de tablero. De tablero, con dados. Se parece mucho. Claro, se parece mucho. Por eso, no sé quién... Sí, porque yo recuerdo que era juego de la semana. Porque yo dije, joe, de este juego lo único que me gusta es la idea y si resulta que se la han copiado al otro, pues mal asunto, ¿no? Y no sabíamos si alguien había copiado a uno, otro a otro y tal. Pero después dijimos, se han copiado a los de Jumanji porque yo recordé que hace dos años, un año, pues había el Kickstarter este, ¿no? Que era de la misma empresa. Bueno, pero resulta que el otro día me abrí Jumanji. Dijo, va, voy a jugar a Jumanji porque hacía ya como un mes que lo tenía. Y resulta que los desarrolladores de Jumanji, de los juegos de Jumanji, son los mismos que los de Brawl, los de Dice Brawl, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que han hecho es coger un juego que ya tenían, que hicieron un Kickstarter que no salió y han dicho, pues bueno, vamos a sacar este juego en tablet y además otro con la IP de Jumanji, ¿no? Y ahí tenemos... Sí que es verdad que el de Jumanji a mí me gustó más visualmente, creo que es más potente y además es landscape, ¿vale? Es decir, es formato paisado. Y aparte de esto, pues bueno, es el mismo juego. Sí que me gustaría mirar a ver si el meta, es decir, la economía es la misma. En el sentido, voy a comparar y voy a mirar, ¿vale? Las habilidades de los personajes son los mismos que el otro, es decir, que no me extrañaría que fuera todo lo exacto en lo mismo y fuera un chapa y pintura, ¿eh? Control-C, Control-V, sustituyen los sprites por lo de Jumanji y ya está. Y ha tomado por culo, sí, sí, sí. Y bueno, eso es todo. Pues ya está, pues queda cerrada la... Queda cerrada, ya, porque claro, es que... La incógnita, claro. Es que es una incógnita que ha llevado a crear dos secciones, es decir, ha llevado a crear dos secciones, tu meta me es una y esta que es, bueno, no sé, como en la vida moderna la llamarían, ¿no? Moviendo papeles, ¿no? Sí. Tenemos que buscar otro nombre. Hay que buscar otro nombre. Pero bueno, hasta aquí el final de la nueva sección, vale. Muchas gracias, Aleix. Venga, ahora... ¿Qué? ¿Ahora qué? Promesas, Aleix. ¿Qué tenía de promesas? Que no me acuerdo. Pero bueno, ya has tenido la misma desde hace un año casi. Un año, ostras. Bueno, tengo que decir que de Vainglory ya me he descargado el juego. Bien. ¿Vale? Bravo. Vale. Vale, falta ahora agregar a... A nuestro admirador y gran fan de Vainglory y jugar, ¿vale? O sea, que no has jugado todavía. No, aún no he abierto la aplicación tampoco. No he tenido tiempo. A ver, voy a repetir la misma excusa de siempre. Mi internet de mi casa es muy malo. De hecho, no puedo jugar ni partidas de Clash Royale. Así que o juego en la oficina, ¿no? O no puedo jugar. Vale. ¿Sirve por... ¿O no? No, ya cuando... Después de cinco o seis meses, tío, no sirve de excusa esto. Vale, vale. Bueno, pero ya la tengo descargada, ¿eh? ¿Pero tienes algo en contra de Vainglory o no? No, no. Si no quieres jugar, dilo y ya está. No, no. Dime a... Si de hecho... Juan, lo siento. No, no, no. Que nos mande Juan una review de Vainglory. Lo llamamos y que entre un día al programa y que hable de Vainglory. No, no. A ver, también, por ejemplo, Arena of Valor, ¿cuándo hace que no juegamos? Hace mucho que no se juega. A ver, ¿no? Es decir, no es cosa de Vainglory. Es cosa de mi tiempo y mi disponibilidad para ponerme a jugar a juegos más densos, como Arena of Valor o Vainglory. Vale. Pues nada, hasta aquí promesas a leyes. Vale. Esta es la sección que nunca cambia. Es decir, cada semana es lo mismo, ¿eh? Sí. Esta me gusta, me gusta. Me ahorra trabajo, ¿no? No tengo que añadir cosas nuevas en el guión. No, no, no. Venga, vamos con el juego premium, ¿vale? El juego premium. Hacía tiempo que no hablábamos de un juego premium, no recomendábamos un juego premium, pero realmente esta semana he visto un juego, aún no lo he probado, pero... Pero lo vas a recomendar, ¿no? Lo voy a recomendar, porque tiene una pinta espectacular. El juego se llama Super Type y es un juego, bueno, cuesta dos euros, ¿vale? Uno con noventa y nueve. Y es un concepto de juego muy interesante, ¿vale? Es un juego medio puzzle y medio físicas, ¿vale? Que consiste en el que tú tienes un escenario y tienes que conseguir coger un cuadradito que hay en el escenario. Y la forma de jugar es, tú escribes una o varias letras, ¿vale? Y esas letras se caen para abajo en el... por físicas y de la forma en la que las letras reboten tienes que conseguir coger ese objetivo con las letras, ¿vale? Pues entonces a lo mejor imagínate que hay una rampa y el objetivo está abajo del todo, pues a lo mejor pones una o y la o cae y va girando por la rampa y lo coges, ¿no? Pues hay distintos escenarios, luego hay unos que van... que la gravedad va para arriba, otro va para abajo. En algunos tienes que poner varias letras para que empujen a otra y luego haya una C que a lo mejor, ¿sabes? gire por un círculo. Sí, yo había jugado una así, pero tú lo dibujabas con el dedo, ¿no? Aquí es ya escribir la letra que... Claro, aquí tú escribes... ¿Mayúsculas y minúsculas también lo detecta? No, creo que todos son minúsculas, creo que todos son minúsculas. Y luego hay unos niveles en los que tú solamente tienes que escribir y hay otros que ya te dan una palabra y tú tienes que dibujar como una línea, ¿sabes? Y lo que hacen es, pues esas letras rebotan contra esa línea y ya está. Al final tienes 100 niveles. También ellos dicen que tienes una música súper agradable generada automáticamente, ¿vale? Mientras las letras van rebotando y tal. Y es verdad que sí que es muy agradable viendo varios vídeos de gameplay. Y bueno, tengo muchas ganas de jugar y no sé, tiene una pinta muy buena este juego. Super Type. Super Type. Dos euros. Barato. Dos euros, sí. Barato. Así que os recomendamos a todos los oyentes que echéis un vistazo a este juego. Si os gustan los juegos de Puzzle y los juegos basados en físicas, porque seguro que este Super Type os va a encantar. Muy bien, vamos con Final Boss. Guerras de clanes, de Clash Royale. Vamos a hablar de guerras de clanes de Clash Royale. También adelantamos la semana pasada que iba a llegar la nueva actualización a Clash Royale y que la principal novedad que iban a traer han sido las guerras de clanes. Sí, ¿no? Han quitado el cofre de clan, que era, bueno, cada fin de semana participabas. Y han puesto las guerras de clanes, ¿no? A mí me está gustando. Es decir, ya llevamos ya dos guerras, ¿no? Sí, vamos a contar brevemente en qué consisten. Básicamente tiene dos fases. Cada fase dura un día. Y hay un primer día de recolección. Y es que cada miembro del clan puede jugar hasta tres partidas, ¿vale? En distintos modos de juego que van cambiando. Pero están todos los modos de juego que había en los challenges. Pues el modo de muerte súbita, el 2 contra 2. Doble elixir, doble elixir, doble elixir dos contra dos. Draft. El modo de draft o el desafío de elección. Entonces, vas jugando a esos modos de juegos. Repito, solo tienes tres partidas. Y cuando juegas, si ganas o pierdes, consigues unas cartas, ¿vale? Sí, bueno, es decir, consigues un cofre. Consigues un cofre de madera si pierdes o un cofre un poco más bueno, ¿no? Y lo bueno de esto es que todo el clan juega. Y cuando abres los cofres, esas cartas van al clan, para decirlo de un modo. Eso es. Y son las cartas que después vas a jugar en la segunda parte. Claro, aquí el objetivo es intentar ganar todos los combates para tener muchas más cartas. Porque, claro, el nivel de las cartas va a depender del número de cartas que puedas abrir. También lo que me ha gustado es que hay como una especie de máximo por tipo de rareza. En el sentido de que a lo mejor creo que son cuatro. Al final son cuarenta cartas. Son cuarenta cartas. De manera que en una guerra te pueden no salir cartas que tú o habitualmente juegas o tú habitualmente tienes subidas. Exacto, pero quiero decir, a lo mejor si hay veinte cartas, me la invento, normales, ¿no? No puedes, es decir, cuando llegas a los veinte, ya todas las cartas que te van a salir son de esas veinte. Es decir, no se van a aparecer nuevas cartas de un nuevo personaje. Por lo tanto, puede haber cartas que en esa guerra de clan no lo puedes utilizar. Y después, cuando tengamos estas cartas, puedes crear el mazo de la batalla final. La batalla final, cada persona que haya participado, es obligatorio que hayas participado en las tres antes. Es decir, el día de recolección. El día de recolección. Por ejemplo, a mí me pasó que el día de recolección no pude jugar y después no pude hacer el combate final. Y después hay el combate final. Y solo tienes un combate. Y esto es como una especie de liga en la cual hay seis, ¿no? Seis clanes. Y eso, bueno, vas ganando puntos. Y en función de la clasificación, pues te dan una especie de copas, ¿no? Que son copas de clanes, no sé cómo lo llaman. Que después esto sirve para, después hay otro sistema como de ligas, ¿no? Como, es decir, hay un sistema de ligas, pero es de clanes. A mí me ha gustado, me ha gustado bastante porque realmente ha reactivado mucho, ¿no? La comunidad porque se generan muchas sinergias. Es decir, lo que mola es que tú haces tu mazo, puedes compartir el mazo que has usado en el clan y se genera mucho. Bueno, ¿qué mazo estáis jugando, no? Porque realmente aquí ya no es coge las cartas que quieras, sino tienes estas cartas y tienes que hacer un mazo con estas cartas. Que a veces puedes tener esas cartas o no puedes tener. A mí, por ejemplo, creo que en esta guerra de clan había el caballero, ¿no? El gran caballero, ¿no? El mega caballero. El mega caballero. Yo, por ejemplo, no lo tengo. Por lo tanto, ya no podía usar esa carta. Además, también el nivel de las cartas también está limitado con el nivel que tienes tú. En el sentido de que si una carta, no sé, tienes una carta a nivel 10, pero la tienes tú a nivel 5. Está a nivel 5, no a nivel 10, ¿no? Es decir, hay esas cosillas allí. Al medio también hay eso, para fomentar, ¿no? El hecho de que también subas de nivel las otras cartas. Exacto, exacto. Y, bueno, me ha gustado. Sí que lo que veo, que no sé si puede haber un problema, es al final te exige cada día jugar. Y no sé en qué sentido puede afectar esto. Porque sí que ahora, pues, evidentemente todos estamos jugando. Pero, claro, así como en el cofre de clan, pues, sabías que, bueno, el fin de semana te ponías y ponías a hacer unas partidas. Aquí es una exigencia diaria, ¿no? Porque al final también, si no estás en el día de recolección, tampoco estás en la batalla final. Por lo tanto, no sé hasta qué punto puede ser interesante esto. O dar más margen, pero dar más margen también sería hacerlo demasiado largo. Pero veo este problema. Veo este problema de exigencia de sesión diaria. Que no sé si lo ves tú así o cómo, ¿qué opinas tú? Bueno, sí, pero yo al final lo veo más por el hecho de que va a ser más competitivo. ¿Sabes? Ya no va a haber clanes donde a lo mejor haya gente que dedique mucho tiempo y gente que dedique menos. Porque una cosa es que yo entre todos los días a jugar la guerra del clan, pero al final tengo que ganar también las partidas. Totalmente. Entonces, si yo soy un jugador que entra todos los días a jugar, pero gano pocas partidas en la guerra, pues a lo mejor el clan puede decir, oye, que nosotros queremos ser súper competitivos y, macho, tú siempre pierdes, así que... Por eso te digo, no sé hasta qué punto es bueno esto, porque al final crear este ambiente tan y tan competitivo... Pero al final la gente cuenta su sitio, quiero decir, si tú estás en un clan que es muy competitivo y tú no quieres estar competitivo, pues te vas a otro clan que no exijan ser tan competitivo. Sí, pero al final también quieres estar en un clan con tus amigos, ¿no? No sé. Bueno, depende. Lo que dices tú. Habrá gente que prefiere estar con sus amigos y habrá gente que prefiere competir. Entonces, bueno, no sé, ya metieron el sistema de amigos en Clash Royale para que les puedas expectar, puedes jugar con ellos... No sé, a mí me parece... Vamos a ver. Me parece interesante. A mí me gusta el formato. Elegido más a lo competitivo, el hecho de que al final haya convertido el clan en algo más social y no... Bueno, contribuyo al cofre de clan, pero al final no estás jugando con el clan a nada, al final estás jugando tú solo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no sé. A mí el formato me ha gustado, es decir, el diseño que han planteado me ha gustado mucho, pero bueno, veo esto que al final... Yo me pensaba que esto sería como el cofre del clan, que sería el fin de semana, pero de momento es cada día. Cada día hay guerras de clanes, por lo tanto, no sé hasta qué punto esto puede ser bueno a largo plazo. Vamos a ver, vamos a ver. Le digo, a mí lo que me gustaba el cofre del clan es esto, que te exigía jugar, pero al menos era el fin de semana, ¿no? Sí, al final también hay otra cosa que también es interesante, es decir, tú decides cuando lanzas una guerra de clan. Ah, lo sigue el... Sí, el líder o los colíderes. Entonces tú puedes estar en un clan en el que sea como, bueno, pues hay guerra sábado y domingo. Y de lunes a viernes no hacemos guerras. Sí, pero al final tampoco pierdes coronas, creo. Es decir, no hay un sistema de... Al final todo el mundo va a lanzar. Si estás en un clan que hay 20 personas y juegan 10, tiene sentido entre semana jugar 4 personas, que no vas a desbloquear las cartas, que vas a tener las comunes al nivel 4. Da igual, pero bueno, vas a participar y te van a dar algo de copas. Al final, es decir, si al final, si tú lanzas y nunca vas a perder nada, siempre vas a ganar, aunque es mucho o un poquito, pues bueno, lo vas a lanzar. Porque dices, bueno, para hacerlo sábado y domingo, pues también lo hago lunes y martes, y si me llevo una copa, pues me llevo una copa. Da igual, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, no, si empecé a que esto era automático, no, es el líder que lo lanza. Vale, vale, vale. Sí, sí. Bueno, pues a ver qué tal. A ver qué tal. A ver a medida que avancen las semanas, ¿no? Cómo reaccionan la gente. Pero bueno, ahora que es el lanzamiento... Yo he visto movimiento de gente que se está yendo a clanes más competitivos para ganar. Porque al final, son más cartas. Es decir, todo el mundo quiere ganar más cartas. Entonces, cada semana, si tú estás en un clan competitivo que gana mucho y queda primero en las guerras de clanes, vas a subir más en la arena y vas a abrir cofres más grandes. Totalmente. Entonces, al final, si vas a competir, yo creo que la gente acabará yéndose a esos clanes a los que quieran competir. Tres estrellas. Tres estrellas. Alex, Harry Potter, Hogwarts, Mystery. Sí, te dejo el listón a ti porque ya la semana pasada contaste un adelanto. Así que vamos ya con tus conclusiones y con tu veredicto. Sí, básicamente lo de esta semana va a ser más veredicto que otra cosa porque al final tampoco ha cambiado mucho en una semana. Ya cuando jugué, ya os comenté un poco que para mí era un juego que iba a ilusionar y iba a gustar a los fans. Al final es proponer una historia. Y un poco, pues, la historia que te propone es lo que todo fan le hubiera gustado, ¿no? Pues, poder ir a Hogwarts y aprender a ser mago. Y es lo que se trata del juego. Tú eres un personaje, te puedes crear un avatar que puede ser tanto hombre como mujer. Lo puedes personalizar como si fuera el Sims. Y lo que tiene es una especie de capítulos donde cada capítulo, pues, te van contando una historia, ¿no? Lo que me ha gustado del juego es que hay momentos de decisión en el cual tú puedes un poco determinar cómo va a ser tu personaje. Y lo que es chulo es que también están los personajes de Harry Potter. En el sentido de que los profesores son los mismos que te encuentras en las películas. Pero no está Harry Potter, sino que estás tú como alumno. Y vas conociendo personas. Ya te digo, vas un poco configurando tu avatar. Y tiene un sistema como de misiones, como un poco como el Sims. En el cual hay una misión y tú tienes un tiempo para conseguir estrellas. Y en función de las estrellas que vayas a conseguir, pues, te dan más recompensa o menos recompensa. Sí que es verdad que hay misiones que necesitas a lo mejor 5 estrellas y misiones que con menos estrellas te las pasas. Pero un poco lo que te obliga es a gastar energía para poder ganar más recompensas. O para ganar, o para esa misión hacerla con más estrellas. Claro, yo al principio me pensaba que el funcionamiento como el Sims, en el cual en el Sims tú haces una misión de 30 minutos. Y cuando te gastas energía con pequeños eventos, lo que haces es reducir ese tiempo. Por lo tanto, a lo mejor no te tienes que esperar 30 minutos, sino gastando un poco de energía. Lo que haces, básicamente, es reducir el tiempo. Por lo tanto, a lo mejor, aunque sean de 30 minutos la misión, pues, en 20 segundos haciendo eventos, pues, te lo pasas. Aquí, la misión a lo mejor dura 8 horas y no es que vaya a tardar 8 horas, sino que tienes 8 horas para gastar energía y cumplir los objetivos. Claro, ¿qué me encuentro en este juego? Primero, que el sistema, yo creo, el diseño está muy mal planteado, porque te gastas energía muy rápidamente. Es decir, hay una misión, por ejemplo, que son 8 horas y que en un momento te gastas la energía y completas 2 o 3 estrellas de 5. Por lo tanto, tienes que dejar el juego y volver más adelante. Es un juego que es muy poco... Pero, ¿qué pasa si vuelves después de las 8 horas? Claro, después de las 8 horas, si no has entrado en esas 8 horas para cumplir el mínimo de estrellas, no completas la misión. Te dice, misión no completada, vuelve a empezar, vuelves a empezar... Y son 8 horas más. Te vuelves a gastar la energía... Exacto. Y necesitas esperar... Sí, sí, sí. De hecho, se ha criticado mucho este juego, porque realmente no es un juego que se deja jugar. Y además, también una de las cosas que no me ha gustado es que cuando entras en un evento, no puedes hacer nada más. Es decir, tienes que estar haciendo el evento. ¿Qué pasa? No es un juego de, bueno, tengo este evento, necesito tanto tiempo para completarlo, voy a hacer otras cosas, voy a un poco, yo qué sé, hacer un poco el paripé por ahí, por la casa o por la escuela. No puedes hacer nada. Es decir, tienes que hacer ese evento. Y realmente es muy poco agradecido. Es un juego que, uff, se deja jugar muy poco, hay muchas limitaciones. También me he encontrado que algunos pop-ups están mal optimizados, que se ven mal. Yo creo, bueno, cuando jugué en su tiempo en Soft Launch no pasaba esto. Yo creo que un poco el cambio de idioma es lo que ha ocasionado que se vean algunos pop-ups mal. Y realmente, sí, el juego está muy bien, pero yo le voy a dar una estrella, porque realmente se deja jugar muy poco. Y en cuanto a diseño, en ese apartado, pues me ha decepcionado bastante, porque realmente no te permite disfrutar bien del juego. Sí que te propone una historia chula, pero en cuanto a jugar, deja mucho que desear. Le voy a dar, ya te digo, está dudando entre cero y una, pero le voy a dar una, porque realmente visualmente es muy potente, una historia muy chula. Y hay cosas que me han gustado, como está planteado, en el sentido de, te dan varias opciones a veces y tú vas determinando cómo es tu personaje. Y en ese aspecto puede cambiar un poco la historia, del modo en que tú quieres crear ese personaje o cómo va a pensar ese personaje. Pero realmente, en cuanto a diseño de tema de energía, muy mal. Aparte, tampoco sé a veces si me dan, cuando tengo o no tengo, cómo consigo energía. Es decir, es un poco confuso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, que ya estamos acostumbrados a jugar muchos juegos y tal, ya lo veo confuso. Imagínate una persona que no haya jugado mucho a juegos, ¿no? Y que le guste Harry Potter y se baje el juego. Pues hay muchas cosas muy confusas. Por lo tanto, por mi parte, una estrella. Sí, yo antes de jugar había visto bastantes comentarios, ¿no? Y bastante polémica en Twitter al respecto de la energía, de la monetización del juego. Y yo, o sea, para mí la crítica es más por donde vas tú que por otras que he escuchado, ¿no? No creo que haya una monetización agresiva, sino un mal diseño en estos casos, ¿no? Porque también es lo que comentábamos. Si realmente yo pudiera elegir el ir a una clase determinada o hacer una misión determinada que va a durar ocho horas o que va a durar el tiempo que sea, pues bueno, dale a elegir al jugador si quiere hacer ahora esa misión de ocho horas o no. Sabiendo que a lo mejor no tiene energía para hacerla y va a tener que entrar varias sesiones durante esas ocho horas. Pero si me plantas eso en una misión, según acabo de empezar el juego, que tengo que hacer sí o sí y no puedo hacerla, pues realmente es... Es que la primera experiencia del juego es muy mala, porque realmente tú intentas jugar y te quedas sin energía y no puedes hacer nada. No, o sea, si todavía tuviera moneda premium para gastar, porque a lo mejor es como, bueno, no tienes energía, recupérala pagando 30 gemas. O mira un vídeo, me da igual, o miras un vídeo y te da energía. Pero ni siquiera te da esa opción. No, no, no. O sea, si te dieras esa opción de pagar, ahí podrías decir, joder, un poco agresiva la monetización. Pero si no te está dando siquiera esa opción... El diseño está muy mal planteado y realmente... Estamos hablando de Jump City. Sí, de un estudio que ya tiene una trayectoria y ha hecho varios juegos, ¿no? Entre ellos el de Marvel Academy. Bueno, sí. Que al final es un juego de misiones. Exacto. Se juega mucho con eventos, con tiempos, con energía. Por lo tanto me extraña mucho, porque ya te digo, la primera experiencia que tienes del juego es muy mala. Es muy mala de decir, ostras, ahora me tengo que esperar. Y ya cuando hablé la semana pasada de él, no hablé todo lo que me hubiera gustado, porque realmente no pude jugar más. Tuve que esperarme, ¿no? Y ahora ya, pues bueno, cuando volví a jugar, pues había una misión de 8 horas. Me gasté toda la energía. Y bueno, pues espérate ahora, no sé, 2 o 3 horas para poder completar la misión, ¿no? Porque era una misión que necesitaba 5 estrellas y con las 24 de energía que tenía, solo podía conseguir 2 de las 5 estrellas. Por lo tanto, pues bueno, muy mal planteado. Yo creo que lo van a cambiar, porque yo creo que va a ser bastante criticado en ese aspecto. Es más, voy a mirar a ver cuántas estrellas tienen a ellos. De todas formas, hay que ver si es cosa de esa misión, porque es verdad que luego he hecho otras misiones en las que a lo mejor duran una hora, solamente me exigían una estrella. Y entonces, como vale, tengo energía para hacer una estrella y cumplirla. Y luego, si hago más estrellas, es un extra, ¿sabes? Entonces, como, eso tiene sentido, ¿sabes? Que yo entro, tengo energía suficiente para cumplir la misión, aunque no para cumplirla con 3 estrellas o con una recompensa extra, ¿sabes? Pero el hecho de que te obliguen y una misión que tienes que hacer sí o sí. Pero es una misión también desde las primeras, media hora del juego, es decir, no sé. Y luego la, o sea, parece que el principal punto de monetización del juego, aparte de la energía, es la personalización del personaje. Pero realmente, o sea, yo no soy muy fan de Harry Potter, o sea, bueno, he visto las películas, he leído el primer libro solamente, y bueno, me gusta, pero no me considero fan. Pero realmente, los artilugios que hay ahí para personalizar al personaje, es que hay algunos que son extravagantes hasta en el Sims. Sí, totalmente. O sea, está que si un bañador rosa, hay unas cosas que yo no sé si realmente gente que es fan de la saga va a querer pagar por ponerle este tipo de ropa a su mago en Hogwarts. Y también hay que ver si realmente es un juego social en el sentido de que yo me puedo interactuar con otros jugadores, ¿no? Porque al final la personalización funciona, lo que más funciona en la personalización es que tú puedas presumir, ¿no? Y al final es como la vida real, que tú puedas presumir esa personalización con otros jugadores. Por ejemplo, en el Sims, pues que realmente interactúas con otros jugadores sí que tiene mucho sentido, ¿no? Y diros, ostras, mira, mira cómo se está vestiendo Howe Carlos, ¿no? Pues con esta ropa tal, ¿no? Pero aquí si realmente es una personalización que solo la ves tú, pues bueno, sí que habrá gente que le va a gustar, pero realmente no es la potencia que da la amortización. Lo bueno, ¿no? El valor añadido de la personalización es que realmente la puedes presumir, ¿no? Delante de otros jugadores. Y después, no sé, sí que a nivel de interfaz me ha gustado mucho, como está planteado. Es decir, como te vas moviendo del mapa, me ha gustado como está planteado. Pero ya te digo, el tema de diseño de energía, una estrella, lo siento. Sí, yo coincido. Yo también le voy a dar una estrella a este juego. Sí es verdad que le voy a dar otra oportunidad. O sea, quiero seguir jugando un poco más para ver más cosas del juego. Pero la verdad que ha sido bastante decepcionante. Puede haber cada X, yo propongo una nueva sección, cada X programas, una sección como de repesca, en el cual los juegos que hemos jugado los últimos 10 programas entran en una fase de... Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de, vamos a cambiar la nota porque hemos estado jugando durante un tiempo, y hemos dicho, vale, vamos a dar una segunda oportunidad. Sí, que realmente muchos juegos free to play realmente cambian muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, sí. Y cuando sale un juego es de una manera, y a los 5 o 6 meses puede haber cambiado mucho, ¿no? Un poco en función de los usuarios, ¿no? Mira a Herston, por ejemplo, al tema de las aventuras. Fue una cosa que la comunidad no gustaba, y se quitó porque a la comunidad no le gustaba el sistema, y plantea un nuevo sistema que a mí personalmente me gusta muchísimo más. Pues sí, me parece interesante la sección que propones. Y yo como director del programa... Lo vas a valorar. Lo voy a valorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues dos estrellas se lleva Harry Potter, Howard Mystery, y vamos ya con la última sección de recomendaciones o no de la semana. ¿Aleís? Sí. ¿A qué has jugado? He jugado a un clicker que se llama Ideltuve, ¿vale? Realmente... Ideltuve. Sí, como Ideltuve, pero Ideltuve, ¿vale? Me ha gustado muchísimo. De hecho, he jugado, porque era de Future Play, que son los creadores también de CraftAway, que fue uno de los juegos para mí clicker más interesantes del año pasado. De hecho, creo que hice mi top 10, y no sé si estaba dentro del top 10, ¿no? Sí, está. 6 y 7 por ahí. Creo que era 7, ¿no? Y realmente aquí lo que propones también un clicker, pero la diferencia es que tú eres especial de YouTube, ¿no? Y bailas, ¿no? Y vas en escenarios y tienes que bailar. Y básicamente, pues, bailas, tienes unas habilidades, que las habilidades son tipos de bailes, y después puedes también como coger a otras personas, ¿no? Para que bailen contigo, ¿no? Y la idea es, pues, bueno, en vez de hacer daño, ¿no? Como los juegos clickers de RPG, pues lo que haces es ganar likes, ¿no? Y tienes que ganar likes, y hay diferentes enemigos en diferentes momentos que tienes que tapear, ¿no? Porque al final es un clicker y tienes que tapear, y tienes que hacer más me gustas que el otro, vas mejorando tus habilidades de baile, y después los resets están planteados de que cuando haces un reset, pues todos esos likes tienen una especie de como suscriptores, ¿no? Y después, cuando haces un reset, pues esos suscriptores se suscriben. Y me ha gustado muchísimo. Realmente el arte es muy chulo. La temática me ha gustado porque es diferente a lo que habíamos visto, es decir, una temática bastante chula, y yo creo que va muy en consonancia en la tendencia actual. Sí, no, yo he visto un poco antes jugar, y el arte, las animaciones... Es muy chula, son muy chulas, muy chulas. Y aquí la diferencia es, bueno, en vez de ser un clicker normal de RPG, que vas a luchar con otros y tal, pues, o que vas generando y vas comprando tiendas y tal, pues bueno, tú eres un YouTube, y vas como publicando vídeos y... ¿Un YouTube o un YouTuber? Me da igual, llámalo YouTube, ¿no? Vale. Yo eres un YouTuber, y está muy chulo, y además tiene también un sistema de personalización, de que cada ropa que te vas, cada prenda que te pones, pues, te dan, pues, bueno, como extras, ¿no? En cuanto a likes, porque lo que tienes que hacer es ganar likes. Y es un juego bastante interesante. Si te gustan los clickers, yo creo que es un juego que te va a gustar, y si no, pues bueno, creo que es un buen juego para introducirse en el mundo del clicker, porque realmente no es un clicker... Es un Glee del Game, evidentemente, pero tiene sus cosillas que lo hacen bastante diferente. El tema de personalizar tu personaje y el tema de los bailes y tal, pues realmente le da un toque muy, muy chulo. Por lo tanto, sí, es un juego que voy a recomendar. De hecho, yo creo que voy a estar enganchado un par o tres de días, conociéndome. Así que... Sí, porque tengo un amigo que está jugando, y que es Diego, y al menos jugar hasta ganarlo, ¿sabes? Al menos estar por encima de él. Así que hasta ese punto voy a estar jugando. Vale, muy bien. Yo he jugado a un juego que se llama Light Slinger Heroes, o Héroes de la Luz. Y bueno, a ver, aquí básicamente tenemos un juego Match 3 RPG, al estilo Empires and Puzzles, ¿vale? Pero en vez de ser el tablero, en vez de ser Match 3 a lo Candy Crush, pues es a lo Bubble Witch, ¿vale? De esto que tienes que hacer en Match 3, pero con un tablero este de burbujas, ¿no? Que cuando lanzas y combinas tres, pues todas las que están por debajo, pues se caen. Bueno, más allá de que te pueda resultar esa mecánica más o menos divertida que la otra, pues bueno, realmente todo lo que tenemos, todo el envoltorio que tenemos, todo el metagame, pues es el habitual de juegos de este estilo, ¿no? Ahí tienes un modo historia, ahí vas consiguiendo principalmente oro y experiencia, con el oro puedes hacer invocaciones de monstruos, los personajes suben de nivel fusionándolos con otros monstruos. Vale, hay fusión, es decir, no hay como... Gran experiencia en los combates y fusionando con otros. Vale, es decir, no hay como fragmentos, parece un modo que después, cuando necesitas diez fragmentos para subir de rareza, lo tienes que fusionar, pero con esa misma carta. La misma. Sí. Vale. Y así es como vas viendo de subrareza. Hay creo que diez subrarezas, ¿vale? Cuando desbloqueas al personaje, he visto ahí diez estrellas y es como... ¡Ostras! Esto... Tienen contenido, ¿no? Este juego. Luego tiene otros modos de juego, tienes un modo coliseo, ¿no? Que es, pues bueno, el típico que suelen tener estos juegos de PvP, que tú eliges a tu equipo y lo dejas ahí compitiendo contra otros. Tiene un modo eventos que aún no he desbloqueado, porque necesitabas creo que nivel 12, y tiene pues sus clanes, la monetización bastante bien implementada, con muchos packs, tiene su modo... VIP de suscripción. Así que, bueno, en realidad es un juego RPG, ya te digo, bastante completo, muy estilo Empires and Puzzles, con un envoltorio más típico de un RPG, que a lo mejor el de Empires and Puzzles era más típico de un juego de gestión o de estrategia. Y bueno, para mí la fase de acción se hace un poco más pesada, ¿no? Porque al final no es lo mismo hacer un match estilo Candy Crush, ¿no? Que es mucho más rápido que con las burbujas, ¿no? Que tienes que pensar, que tienes que disparar, que puedes fallar, ¿no? Y se hace un juego mucho más lento, ¿no? Sí, se hace más lento. Pero la verdad que el juego, no sé, se ve muy bien. Se ve muy bien, visualmente se ve muy bien. El tutorial, la verdad, bastante agradable. La interfaz también, la música... No sé, realmente... A ver, sí lo recomiendo, pero tampoco es un juego que me va a marcar, ¿sabes? Más allá de un RPG tradicional, pero con la fase de acción de burbujas en vez de match 3 normal. Interesante, interesante. ¿Y artísticamente te ha gustado mucho o qué? Sí, el arte está guay, está chulo. Me ha llamado la atención el hecho de que los personajes no tienen ningún tipo de animación, ¿vale? Pero tampoco es algo que lo he echado de menos, ¿no? Pues es estilo, pues, rollo, pues... Como Puzzle and Dragons, creo que tampoco tiene animación los personajes, ¿no? Que simplemente aparecen ahí arriba, no tienen ninguna animación. Cuando atacan, creo que sí, ¿no? Pero realmente es mínimo. Bueno, también Puzzle and Dragons, estamos hablando de un juego de hace bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, sí, a ver, si jugamos este juego, evidentemente se hace viejo ya, es decir, notas, carencias, ¿no? Pero sí, creo que no tenía animación. No, no, no. Pues... Bueno, sí lo recomiendo. Sí, sí recomiendo, que no es nada espectacular, pero, bueno, si os gustan los RPG, los match 3 RPG, pues, bueno, seguro que le podéis echar un ojo. Hay que ver el sistema este de las subrarezas. Puede que tenía algo interesante, el hecho de que, aunque tuvieras 10, hay ciertos puntos en los que el personaje evolucionaba, y hay personajes que a lo mejor evolucionaban a la estrella 4, otros a la 5, otros a la 3, porque tenían varias evoluciones, y también te cambiaba como la skin de ese personaje. Y, bueno, ya te digo, igual que dentro de tu equipo, también hay uno que es el líder, cuando vas a ir a una batalla, también eliges un quinto personaje que es de un jugador. Y después envías una... No, para amistad, ¿no? Eso es. Y según terminas el combate, te dices, oye, ¿quieres agregarle amigos? Y, bueno, pues ya te digo, ese meta que nos suena y que hemos visto muchas veces. Y, bueno, pues simplemente cambiando el match 3 de típico de Candy Crush por uno de burbujas. Muy bien, pues nada. Si... Dos recomendaciones más. Si os lo agrado, pues os lo descargáis, lo probáis. Y si no, a tomarlo por culo. Y si no, a tomarlo por culo. Y nada, dos recomendaciones. Dos recomendaciones. La mía, te digo... Hemos machacado Harry Potter y Hogwarts Mystery, pero hemos recomendado otros dos juegos, ¿no? Que sí, sí. Para cuando tengáis una misión de ocho horas en el Harry Potter, pues podéis jugar a Light Slinger Heroes o a Ideltube, que seguro que os va a molar. Sí, no, ya te digo. Y además, el que estoy jugando yo ahora, creo que hay una especie de evento en el cual puedes invitar con una especie de... Ellos llaman youtubero. Youtubero o youtubera, ¿vale? Como invitante. Y creo que es una especie de como... Que creo que cada youtuber creo que elige una... Para donar dinero a una donación a... No sé, a una asociación. Y creo que no sé cómo generan... Hay dineros... ¿Pero son asociaciones de verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, por ejemplo... Bueno, ahora no lo puedo mirar porque tengo elegido ya una, pero sí, son asociaciones de verdad. Hay diferentes youtubers y tú eliges cuál te va a acompañar. Y esos youtubers te dan un bonus en cuanto a likes. Y no sé cómo funciona, porque no lo explica muy bien. Pero sí que... Que en principio se da como donaciones a asociaciones. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace, ¿no? Vale. Bueno, pero es interesante, ¿no? El hecho de que... Que tengan un sistema, ¿no? De... De donaciones a... Sí, son... Son donaciones. Creo que pone aquí una opción de... Sí, de 10.000 euros. Y no sé si el youtuber que más se ha elegido pues es quien reparte o si hace algo ponderado. Pero bueno, hay una campaña con youtubers y es bastante interesante, ¿no? Ya te digo, el juego me ha gustado y además es como muy minimalista y muy gracioso. Y tiene su... Así que... Descargad ya. Descargad ya. Totalmente. Esto no es promocionado ni nada. No, no, no. Qué va, qué va. Muy bien, pues hasta aquí el episodio 19. Espero que os haya gustado. Espero que la semana que viene por fin, Aleix, venga con... El episodio de la semana que viene, episodio 20, se va a llamar Vainglory. Por fin, Vainglory. Y ya está. Astras, me gusta. Y vamos a hablar solo de Vainglory. Me gusta. Y nada más. Como siempre, esperamos que os haya gustado el capítulo. Para cualquier cosa, estamos en Twitter arroba Mobile Paladins, arroba Aleix Risco y arroba Jao Carlos. Y nada, es un placer seguir aquí haciendo episodios para vosotros. Y nada, hasta que nos aguantéis, aquí seguiremos. Y otra recomendación, Infinity Wars. Infinity Wars. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!